Agentes especialistas en falsedad documental y control de flujos migratorios detectaron movimientos de viajeros que podrían estar relacionados con actividades de inmigración ilegal de ciudadanos colombianos hacia España. La policía española en colaboración con el servicio secreto de los Estados Unidos desarticularon una red que presuntamente usaba tarjetas bancarias hackeadas para financiar la entrada ilegal de colombianos a España y que habría hurtado más de 250 mil euros. En la operación fueron detenidas 16 personas en diversas provincias españolas. Los agentes detectaron más de 300 tiquetes comprados de forma fraudulenta e identificaron que más de 200 viajeros habrían utilizado las rutas Bogotá-Madrid, Bogotá-Barcelona o Bogotá-Paris-Madrid. De forma paralela, los expertos revelaron el uso ilícito de numeraciones de tarjetas cuya finalidad era la compra de pasajes de avión y su posterior uso por terceras personas. Los beneficiarios del fraude utilizaban documentos falsos, pasaportes estadounidenses, cédulas mexicanas y documentos españoles. Los propietarios de las tarjetas se encontraban en más de una veintena de países.